Santa Sede, el Papa Francisco anuncia una carta apostólica dedicada a Santa Teresita de Lisier. Con ocasión del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús, el Papa anunció durante la audiencia general del miércoles día 7 de junio su intención de dedicar una carta apostólica a la santa que tanto aprecia. De hecho pidió tener al lado las reliquias de Santa Teresa mientras hablaba impartiendo la catequesis que en este ciclo versa sobre los misioneros. Los misioneros no son solo los que hacen mucho camino, aprenden lenguas nuevas, hacen obras de bien y son muy buenos anunciando. Misionero es también cualquiera que vive donde se encuentra como instrumento del amor de Dios. Es quien hace de todo para que a través de su testimonio, su oración, su intercesión, Jesús pase. Así recordó el Papa Francisco el latido del dinamismo misionero que puede mover y animar el testimonio de todos los bautizados durante la audiencia del miércoles.